Gracias. Buenas tardes. Bienvenido a la sesión número 17 de la Comisión de Protección Civil y Bomberos a realizarse en forma presencial en las salas de regidores el 27 de agosto de 2021, siendo las 14 con 17 horas del día viernes 27 de agosto del 2021, lo repito. Agradezco de antemano la presencia de los compañeros regidores y agradezco también la presencia del director de Protección Civil y Bomberos, el ciudadano Daniel Torres Suárez. Bienvenido y muchas gracias. Le voy a pedir, por favor, a la compañera secretaria Blanquistela de la Torre Carvajal que nos haga favor de hacer el registro de asistencia, declaración de corón y en forma posterior la propuesta del orden día y en su caso aprobación. Por favor. Sí, muy buenas tardes, doctor. Con mucho gusto le apoyo para hacer el pase de lista. Blanque, eh, el ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Blanquecela de la Torre Carvajal. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. José Celé. Demetrio Tejeda Melano. Y José Antonio Becerra González. Le informo, eh, doctor Medina, que nos encontramos tres de los cinco integrantes, por lo cual existe el corón legal para dar continuidad a nuestra comisión. Siguiendo con el orden del día, les comparto cada uno de los puntos. El punto número uno es registro de asistencia y declaración de corón. Punto agotado. Punto número dos. Propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Informe presentado por parte del capitán Daniel Torres Suárez, director de protección civil, relacionado al estado actual de la presa del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro. Informe del estado actual de los vehículos automotrices y acuáticos asignados al área de protección civil. Punto número cinco. Punto informativo. Apoyo COVID-19. A dependencias municipales, así como dependencias estatales y federales en cuanto a ambulancias, puntos de vacunación de COVID-19 y puntos de detección de COVID-19. Punto número seis. Solicitud del ciudadano Carlos Alberto Valdivia Navarro para que se realice un reconocimiento al ciudadano Aurelio Ortiz González, miembro fundador y exdirector de protección civil y bomberos. Punto número siete. Puntos varios. Y punto número ocho. Quienes se acuerden a aprobar la orden del día, que lo manifieste levantando su mano. Ok. Aprobado y agotado el punto número dos. El punto número tres. El informe presentado por parte del capitán Daniel Torres Suárez, director de protección civil. Adelante, Capi. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Informarles sobre los corsetajes de la presa, en especial la presa de Figuiente, que la tenemos al cien por ciento. Esto nos indica a nosotros que ha sido un buen temporal y que afortunadamente muchos de los gordos y presas y de presas que están en el municipio se encuentran al 75 por ciento en adelante de sus capacidades, por lo cual hemos estado monitoreando cada una de ellas, en especial la presa de Figuiente, porque esta nos puede llevar a tener situaciones comprometedoras en partes bajas de la ciudad, como tenemos el antecedente del 2003. De hecho, Conagua nos informa y nos solicita que la presa debe de mantenerla a un 80 o un 85 por ciento de su capacidad y no al 100 por ciento. Esta es una recomendación emitida por Conagua y a la vez también nos la fundamenta en lo que viene siendo protección civil del Estado, dando la misma recomendación de Conagua, lo cual nosotros, en un documento palpable que tenemos aquí, que nos lo recibió el señor Artemio Aceves, quien es director de Agua y Sanamiento de TEPA, donde le estamos dando esta indicación de apercibimiento que debe de mantenerse la presa al 85 por ciento por consecuencias que nos puede provocar el temporal en los siguientes meses. Y aquí les estamos mencionando a él que nos la tengan a un 80 por ciento, un 85 por ciento, y si no realiza esta obra de defensa o este apercibimiento, toda la parte jurídica se da a través de Agua y Sanamiento de TEPA. ¿Por qué? Porque nosotros decimos el apercibimiento, si no se cumple, pues ya la parte jurídica le corresponde. Entonces, cosa que ahora se ha hecho caso omiso, la presa sigue al 100 por ciento el día de hoy, está vertiendo un centímetro, y volvemos a solicitar al señor Artemio Aceves que la válvula del desbogue de aire de permanecer abierta, lo cual hoy está cerrada, y pues está haciendo caso omiso a este percibimiento. Por eso quiero dejarlo fundamentado el día de hoy en comisión, que esta indicación no se ha cumplido. Entonces, la responsabilidad ahora está por parte de Agua y Sanamiento de TEPA. Muchas gracias por la información. Recordarle a la ciudadanía que uno de las condiciones o situaciones por lo que tenemos protección civil es el disminuir los riesgos y mitigar los daños hacia la población, y parte también es la vigilancia hacia la misma población para darle seguridad, pues sobre todo en materia de salud, en materia de seguridad, que no haya algún siniestro. Y es muy importante este comentario que usted nos hace. Yo quiero pedirle a los compañeros de la comisión actualmente presentes, de la Comisión de Protección Civil, metamos por medio de la comisión, con copia a la presente municipal, una recomendación, una indicación para que haga caso a las recomendaciones y señalamientos que nos está haciendo nuestro director de protección civil. Si están de acuerdo con este punto, por favor de manifestarlo levantando la mano, o si tiene alguna, previamente alguna, algún comentario, por favor de manifestarlo. Por favor, yo de mi parte. Ah, adelante, trajido. Bueno, ya lo votamos. Igual estoy de acuerdo en que se le meta, pero creo que no era lo necesario a la precedente, porque no hubo un acuerdo de comisión. Ya se le va a dar seguimiento, pero si lo propuso, estoy de acuerdo. Sí, sí. Sí, este, dos comentarios. La primera, que sí me gustaría, la presidenta municipal, que es la, para su conocimiento, básicamente, porque llega, a ver, en algún momento, dado algún, esperemos que nunca suceda algún siniestro, pues es la primera persona que debe de enterarse, ¿verdad? Y que nosotros sí estamos haciendo lo que nos corresponde. Y la segunda, sí, lo que comentaba técnicamente, un desfuegue al 80%. Ya nosotros, como municipio, hemos tenido en dos ocasiones ya siniestros, ya hace varios años y lo vimos en el Seguro Social, y porque en esa ocasión el hospital que se encontraba estaba cerca del río. Entonces, son situaciones que esperemos que no vuelvan a presentarse en nuestro municipio. Entonces, sí, vamos a pedir esto a nuestro director, al ingeniero Artemio, que es nuestro director de ASTEPA. No, yo, por mi parte, agradeciendo el informe del capitán Daniel, pues sí, reiterarle nuevamente, la necesidad o la urgencia de por qué se mantenga o realicen las sugerencias que está recomendando Protección Civil para evitar, la verdad, que pase un siniestro y que nadie quisiéramos que pasara, la verdad. Entonces, como acuerdo de comisión, quienes sean de acuerdo, que lo manifiesten levantando su mano. Ok, se aprueba por unanimidad. Y nos pasamos al punto número cuatro, que de igual manera es un informe del estado actual de los vehículos acuáticos asignados al área de protección civil, automotrices y acuáticos. Bien, al recibir la dependencia, los vehículos no se encontraban en óptimas condiciones, ya venían sintiendo una salida de adentro, esto por el alto índice de trabajo y por el modelo de estas unidades y que en la actualidad nos representan ahorita un sinónimo de reparaciones en los talleres y, pues, algunos siniestros que también hemos tenido. Somos vulnerables a también sufrir accidentes y más porque manejamos a velocidades rápidas y tratamos, obviamente, de mitigar, pero que, obviamente, también somos vulnerables a este tipo de eventos, ¿no? En mencionar, rápida, unidad 335, se encuentra ahorita siniestrada en un proceso legal, ya que tuvimos un cáncer, igual que la unidad 394, otra ambulancia, que está al 25%, estoy hablando de porcentajes de operatividad, o sea, son vehículos viejos, son vehículos que ya no salen del taller. La unidad 500, que también es una ambulancia, se encuentra ahorita con su estatus activa, pero al 25%, o sea, es una unidad que cada tercer día nos está llevando a hacer reparaciones al taller municipal. La unidad 613 tiene seis meses en el taller, es otra ambulancia, y se encuentra ahorita a un 45% de superatividad. La unidad 625 tiene ocho meses en el taller, también es una ambulancia, y está al 25%. Tenemos la unidad 675, activa en buenas condiciones, al 95%, que es una unidad nueva que se adquirió a través del convenio con el gobierno del estado para dar respuesta a la contingencia de COVID, que tenemos un convenio ahí de colaboración, y que nosotros, pues, damos la parte operativa, el mantenimiento, el sustento de esta unidad. La unidad 387 es un vehículo administrativo, está asignada en el área de gestión integral de riesgos, que se encuentra ahorita un 30%, es un vehículo 4x4, pero está dañado. Entonces, sí representan algunos desperfectos. 615 está activa, está al 40%, es un vehículo administrativo, es para las inscripciones. La unidad 619 está activa, está al 40%, la unidad 620 también es un vehículo administrativo, está activa con el 40%. Tuvimos un siniestro con la unidad 245, que es un vehículo de rescate, con el cual llevamos las quejadas de la vida, y fue pérdida total, ya se nos va a ir al 0%. Ellos tuvieron un percance, afortunadamente no tuvimos responsabilidad nosotros, pero desgraciadamente perdimos esta unidad. La unidad 542, que es el camión de bomberos, lleva más de un año, nueve meses en el taller. Ha sido muy difícil la situación de este vehículo, porque no se llevó a un taller especializado, sino que se estuvo haciendo reparaciones y reparaciones no especializadas, y esto ha comprometido mucho la estadía de este vehículo en los talleres. El día de antier, en cuándo fuimos a bajar a hacer unas pruebas, el vehículo ya camina, ya funciona en el 50%, porque nos falta el otro 50% que es la toma de fuerza, donde esta toma de fuerza impulsa el agua para poder apagar los incendios, y falta un taller especializado nuevamente para que nos repare esta parte. No cualquier taller, no cualquier remando, ¿por qué? Porque complicaría transmisión de motor y algunos otros componentes que puedan perjudicar. Desgraciadamente no se nos ha autorizado el poder llevarla a un taller especializado para que vengan a ser menos. Y que los hay, los hay en Macuá, los hay en Guadalajara, los hay cerca. Entonces, realmente no hemos podido tener esta autorización de llevárselo a reparar. De ahí vienen las motos, la unidad 284. Perdón, yo quisiera hacer una, si se me lo permite, ¿por qué motivo o por qué razón o quién no lo ha autorizado? Dentro del taller municipal y en el comité de adquisiciones. Eso es muy importante también, este... ¿Qué razón la razón está? ¿Por qué no se va a pagar? Por el costo. Por el costo. Este, hay que ver, bueno, yo sé que cada quien su tema, hay quien cuida el dinero y sobre todo la que no es. Estoy muy de acuerdo, pero también este, este tipo de vehículo nos ayuda a cuidar el patrimonio también de las personas, ¿no? Cuando existe un siniestro, sobre todo un incendio. Entonces, yo creo que sí, sí valdría la pena que reconsideraran este, que sí se autorice el, reconsiderar, pues, que sí se autorice el costo. No, ignoro qué costo sea, pero que creo que es una situación que sí vale la pena tomar, no retomarlo, porque este tema no lo habíamos tomado. Además bien es tomarlo y pedir a quien corresponda, sobre todo al comité de adquisiciones, pues, que nos apoye para que haya, para que haya este... solvencia en cuanto a la funcionalidad de ese vehículo. ¿Y a la necesidad? A la necesidad. A la necesidad, agradecer. Sí, es un vehículo que en uno de sus momentos, el de los costados, se quiso dar de baja, pero es un vehículo de más de un millón de pesos y que estaba muy difícil de ponerlo por los costos que representan. Y yo les decía, pues, a veces es meter de 100, 200 mil pesos a que nos vayan a comprar un camión de ese costo, ¿no? Y con esas necesidades, tratamos de repararlo en unidades especializadas. Afortunadamente se autorizó que ya la transmisión se reparara donde realmente hay la especialidad de la marca de la transmisión. O sea, también quiero reconocer que ya viendo después de haber pasado que por dos o tres talleres, vieron por así que era más conveniente meterlo a un tallero especializado. Pero ahora tenemos el problema de la toma de fuerza que ahora sí no podemos decir más que en un taller especializado que en un de bomberos. Yo quisiera, obviamente este tema todavía no está agotado a este punto, pero sí pedirle que nos haga una solicitud por escrito a la Comisión de Protección Civil y a través de nuestro conducto pedirle adquisiciones para que nos dé el apoyo para la reparación adecuada de este vehículo. Bien, y en materia de vehículos o de transporte acuáticos, únicamente se encuentran con una lancha, se han estado haciendo algunas reparaciones en la propela y nos falta conseguir una pieza. Esa pieza estamos próximos a tenerla para tenerla en su función. En la delegación tenemos la unidad 448, que es una minicomper, fue dada de marca y que la delegación quedó sin vehículo de combate de incendios. Igual fueron lineamientos del taller municipal y ellos tomaron la terminación de darla de baja. Se solicitó por parte de la delegación que se tratara de reparar. Son vehículos que no nos vuelven a suplir en ninguno, o sea, darlo de baja, pero solicitarlo a otro y tenerlo, es muy difícil, obviamente por presupuestos y por los tiempos. Ok. ¿Qué, perdón, qué delegación es? Delegación Topía de Guadalajara. Ok, gracias. A mí me gustaría entonces, dada la descripción de qué dio, en realidad, con cuántas ambulancias fue, cuántas protecciones es para la atención de los ciudadanos. Ahorita se cuenta con dos ambulancias, nada más para todos los municipios. O sea, es que vino la descripción que hizo de que los porcentajes de cada una de ellas, la que estaba en la 95 y una que estaba en la 40. Así es, se solicitó el apoyo a la delegación de Mezcala, con la ambulancia que tiene, que fue donada por los hijos ausentes que tienen allá. Y esta es la que estamos utilizando ahorita para la aplicación de la vacuna. No podemos tener la aplicación de la vacuna sin ambulancia. Entonces, el delegado optó bien y nos prestó esa ambulancia para tenerla ahí, para no desatender las emergencias de la población. Esa misma ambulancia en las tardes, tardes, noches, que es cuando se complica, ni más en la madurada, lo han visto, que hemos estado haciendo traslados COVID todos los días. Incluso hemos tenido récord de nueve traslados al día de pacientes COVID. Y no nomás en el municipio, sino que también lo hemos hecho en otros municipios traslados a la ciudad de Guadalajara, que el día de ayer se fue a Lagos de Moreno a llevar a un paciente porque no había espacios en los hospitales de Guadalajara. Es importante mencionar que tenemos un convenio de colaboración, por eso se nos colocó una ambulancia, y que hemos solicitado incluso a la iniciativa privada que nos presten ambulancias, porque a veces nos hemos quedado nada más con una, por la falta de estos vehículos. Pero hemos dado una atención, hemos dado una atención completa a los pacientes COVID y a los alimentos que se nos presentan. Sí, y hasta donde tengo conocimiento, afortunadamente no existe hasta el momento alguna situación que, por falta de ambulancia, haya habido algún problema de salud. Así que digas, no tuve ambulancia y desafortunadamente por eso mi familiar falleció, por eso mi familiar empeoró. Nunca ha habido ese caso, siempre ha habido respuesta, siempre hemos tenido ambulancia, y si el paciente en un momento detiene otro tipo de final, es ajeno a la situación de las ambulancias. Gracias, doctor. Yo sí que este comentario, donde dices, traslado COVID, ayer fueron nueve, todos estamos enterados de que tenemos un chat que nos dio Protección Civil, y se ven los traslados. Y yo quiero hacer este comentario para la ciudadanía, que la mayoría de los traslados que actualmente se están realizando con pacientes por COVID, la mayoría tienen como un denominador que no están vacunados. Entonces, yo sí quisiera hacer una invitación a la ciudadanía que cuando hayan la oportunidad, se vacunen para COVID. Sí, doctor, si me lo permite, es una estadística que nosotros estamos analizando internamente, no la veníamos haciendo, porque obviamente primero no teníamos la vacuna, pero después este proceso se nos ocurrió, lo cual sí es una ocurrencia que nos va a generar una estadística y que nos está diciendo los parámetros de las edades con los pacientes con esta enfermedad, y que lo vemos desgraciadamente de los 40 a 49 años, no tenemos una buena participación en la vacuna, pero son los pacientes que más tenemos trasladados a los hospitales. Yo creo que aquí también es importante que la ciudadanía tome información oficial y no se deje de llevar por los comentarios, es tan importante el cuidado de la salud, que al final de cuentas, como lo menciona, y todos los que estamos en el chat nos damos cuenta de esta situación, pero que sí se informe y de conductos o de canales oficiales, y que no se dejen llevar por los otros comentarios, porque como usted lo menciona acá, que pues al final de cuentas la mayoría de la población que están ahorita infectados no han sido vacunados en ninguna dosis, en algunos casos pues cuentan con una sola dosis, pero sí nos gustaría que posterior nos compartiera las estadísticas de TASCAPI para que ellos ya con información oficial... Hay sí unas pre... De hecho, con esa información que está comentando, está revisando mucho el tema, COVID y ya aparece ahí con una vacuna de tal marca, etcétera, entonces andamos como entre el 85 y el 90% sin vacuna, y ha habido unos con una vacuna que andan librando, y obviamente también están manejando, un dato que no mencionó, la oxigenación que traen las personas, entonces es algo... Son detalles, son muy importantes, porque sí va a generar en un momento dado, en el volumen general, vacunados, no vacunados, tiempos de vacuna que no le están funcionando y cuáles no, de hecho hay una, creo que nomás uno de los casos que alcancé yo a detectar, que tenía las dos vacunas, pero es una persona con, creo que tenía ochenta y tantos años, entonces, bueno, ya saldrán los datos en su momento. Sí, y aquí depende también mucho de la situación que tenga el paciente, con las enfermedades patológicas que pueda presentar, y ahí se nos oculta, pero sí una estadística de saber, un parámetro hacia dónde vamos y hacia dónde va a estar formado. Y comentarles, para concluirlo de los vehículos, nosotros hicimos una solicitud también a la Comisión de Protección Civil, las necesidades, no sé si lo recuerdan, en una comisión, nos lo pedía el Gobierno del Estado, ¿cuál era la necesidad? La necesidad se envió, se justificó, pero nunca se llegó a una conclusión favorable para tener el equipamiento, no sé en qué haya quedado, al fin de cuentas, en el presupuesto, si se quedó o no se quedó. Sí, nosotros hicimos una, perdón por la expresión, una cartita del Niño Dios, y no hemos tenido la respuesta de todo lo que pedimos, y de hecho, nos lo pidieron por prioridad, pedimos vehículos, pedimos, pues todo, desde vehículos, mangueras, uniformes, equipo de protección, pero no hemos tenido respuesta. Nosotros en el, en el siguiente año, en relación al presupuesto, se haya hecho alguna asignación, pero nosotros... ¿No sería conveniente que solicitáramos la respuesta a la solicitud? Igual de la pena. Voy a... Pues debieron, me supongo que haber contestado. Sí, sí voy a pedir la petición. solicitarle la respuesta a dicha petición para que, pues nos digan que por lo menos... Replicamos la desacusación, la petición. Si no es el 100%, si no es la petición, ya de verdad. Sí, y al final de cuentas queda fundamentado. Así es. Ok. De acuerdo. Yo, cuando hubo una comisión de... No recuerdo si sea de administración o alguna de aquí, donde lo pedimos también, y yo estuve presente en esa comisión como invitado y para hacer la petición y nos comentaron que si no los iban a apoyar, pero no veo respuesta. Entonces vamos a... Ay, bien, Santa Cruz en el camino. Espero que llegue. No importa que llegue más tardecito, pero que llegue. El punto número 5 que es igual de informativo. Adelante, Cati. De los apoyos de COVID. Gracias. Aquí ha sido muy extensa la labor en materia de traducción. Obviamente, iniciamos desde marzo del año pasado y hicimos algunos protocolos. Si sea el punto número 1 que tengo, protocolos institucionales. De hecho, estos protocolos fueron muy buenos. También fueron copiados a través de la Mesa de Salud en el Estado de Jalisco y en algunos otros municipios porque realmente en esas fechas no teníamos protocolos. Obviamente, los protocolos fuimos y echamos un clavado en algunos lineamientos donde la enfermedad ya estaba evolucionando y que ya tenían ciertos meses y que fuimos también copiando ciertos parámetros y haciendo los funcionales en el municipio. En eso mismo también hicimos protocolos de funerarias, protocolos de comité para las dependencias municipales, la compra de equipos de protección personal Tiber N95, la cápsula de traslados, el cierre de las plazas, en su momento parques y cementerios, hicimos los perifoneros y acumulaciones de cubier a la ciudadanía, entregamos cubrebocas a la ciudadanía, compra de túneles sanitizantes para lo que es el mercado centenario para los tianguis, la compra también de los lavamanos que han instalado en el mismo mercado y otro aquí fuera de las oficinas de presidencia municipal, también tuvimos que tener mantenimiento de los mismos, sanitizante para las dependencias, estamos realizando la sanitización de cada una de las dependencias, cada una de las oficinas, todos los días, de lunes a viernes, para evitar contagios y hacerlo de manera preventiva. Entre los lados de los pacientes COVID, hemos estado realizando pruebas rápidas, yo creo que llevamos alrededor de más de 500 pruebas COVID realizadas en la dependencia, obviamente nosotros tenemos que llevar un monitoreo de nuestros elementos y cabe mencionar que no las hacemos a la ciudadanía, algunas ocasiones sí apoyamos a la realización, una fue en el mercado centenario y la otra fue en el tianguis de Stil, donde también nos apoyamos, pero más que nada las pruebas se han realizado por el monitoreo a los elementos que realizan nuestros lados de los pacientes. Apoyos en los eventos, en todos y cada uno de los eventos realizados por el municipio, en cada una de sus dependencias, seguimos en los tianguis, seguimos en los eventos masivos, en especial se han en fiestas, reuniones como son bodas, autizos, primeras comuniones, graduaciones, catalogados como policías COVID, que son los que revisan cada uno de los protocolos, operativos en el transporte público como son los taxis y como son los camiones urbanos, inspecciones anegosos con los protocolos COVID, vigilancia de cada una de las dependencias fuimos y levantamos algunas actas cuando no querían utilizar el cubrebocas, cuando no querían hacer la sanitización, hemos estado apoyando y descontaminando los asilos de la tercera edad, tanto en la cabecera como en la de sus delegaciones y algunos eventos que se han realizado, también realizamos la sanitización, aplicación de medidas restrictivas a eventos sobre todo con protocolos, orientación a la población sobre protocolos COVID, seguimiento a la campaña de la conscientización sobre el uso de la cubrebocas y hemos estado frecuentemente en el sector público-privado eclesiástico para llevar a cabo las medidas de seguridad. También hemos apoyado en la sanitización de calles y parques, en una ocasión trajeron un vehículo que nos analizó las calles y unas plazas. Es todo. Sí, pues sí, básicamente, yo le pedía a hasta el capitán Daniel Torres Suárez que nos dé esta información para que también la ciudadanía esté enterada de todo lo que las funciones que hace Protección Civil y principalmente en este tema de COVID, donde se ha ido parte fundamental tanto de presupuesto como de riesgos, como de horas trabajadas, horas laboradas, ¿sí? Y pues es un tema que ya tenemos año y medio, ¿verdad? Tenemos año y medio tratando este tema y que desafortunadamente este no se ha podido controlar, por eso también volverle a insistir en la población en que utilicen las medidas que ya todos conocemos para disminuir los riesgos de contagio de COVID. Muchas gracias, capitán. Y el punto número 6 que se refiere a la solicitud del ciudadano Carlos Alberto Valdivia Navarro para que se realice el reconocimiento al ciudadano Aurelio Ortiz González, miembro fundador y el director de Protección Civil y Bomberos. Ok, si me lo permite voy a hacer dos pequeñas reseñas o lectura. La primera es un ciudadano de aquí de Tepatitlán nos está pidiendo pues que le demos un reconocimiento al ciudadano Aurelio Ortiz González y me voy a permitir leerlo. Por mi no la presenta me dijo usted desempeñando éxito en sus actividades personales y profesionales a la vez aprovecho la ocasión para su edad se contemple realizar un reconocimiento a la gran trayectoria del señor Aurelio Ortiz González quien es miembro fundador y es director de la Dependencia de Protección Civil y Bomberos de Tepatitlán. Actualmente como oficial operativo en el área de validación de programas internos contemplando su experiencia como maestro en letras. Mi propuesta es que en el mes de septiembre en el marco de los festejos de Protección Civil o antes se le entreguen un reconocimiento nombrando la base central ubicada en Pantelón Leal número 644 como base central Aurelio Ortiz González. Eso lo firma el ciudadano Carlos Alberto Valdivia Navarro. Y luego nos hace llegar una reseña de Aurelio Ortiz González que es máster en filosofía y letras licenciaturas economía y lingüística durante 30 años. Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras como docentes en los colegios Cervantes de Guadalajara y Normal Superior. En esta ciudad en la preparatoria Ana María Casillas Cruz AC Asociación Civil y en colegio Juan Pablo II Instituto Chapultepec Asociación Civil. Ingresó esta unidad de protección civil no como profesionista sino como simple en el momento en el año 2004. El 13 de enero en el mandato Leonardo García Camarera me capacité en el estado como técnico especializado inspector único inspector durante 14 años. En el periodo del 2006 recibí mi capacitación actualizaciones cada año para implementar en el municipio entre los empresarios el programa interno se le dio continuidad para el año 2016. Ya contábamos con un 50% de las empresas con programa interno para estas fechas. Los únicos municipios que hacemos este programa son en Vallarta, Zapopan y Tepatitlán. Se ha trabajado duramente con este proyecto tan importante que hoy hay requisito para el trámite de la licencia municipal. En el mandato de Jorge González Arana se me designó como el mejor servidor público del año. Y en el periodo Miguel Franco se me designó como director interino de esta unidad de protección civil. En el periodo del doctor Hugo Bravo Hernández se me dio un reconocimiento como director de protección civil. Actualmente desempeño con inspector, asesor y corrector de programas internos. Le cedo el uso de la voz de la voz al capitán me llama la atención pues que no le mandaron copia a usted pero sí le da el uso de la voz capitán para que si quiere hacerle un comentario al respecto. Gracias. Sí, efectivamente es una persona o un personaje dentro de la institución que ha dedicado gran parte de su trayectoria al beneficio de la población. Obviamente por las fechas de ingreso no es un fundador realmente de protección civil en el municipio pero cabe resaltar que sí ha sido parte importante y como director también formó un gran trabajo. Ahorita se encuentra todavía activo con una edad algo mencionado por decirlo así que pues ya quien estuviera con esa edad trabajando y que pues ya debería de estar descansando ya empezando de su jubileo pero esta persona está entregada al 100% a la institución. Sí me gustaría que se le otorgara un reconocimiento y eso ya se le dejaría a su consideración como comisión el tipo de reconocimiento pero desgraciadamente estamos viviendo una situación donde no podemos reunirnos donde no podemos realizar un festejo y que pues desgraciadamente no será la gran fiesta pero sí que si reciba alguna situación de hecho por condiciones de la pandemia pues tenemos que dar ejemplo a la población en que no debemos de hacer festividades donde no debemos de hacer reuniones por eso les comparto esta situación se acerca el 17 de septiembre que es el Día Nacional de Protección Civil y que sería una fecha conmemorativa para recibir este homenaje un pequeño presente sería un importante reconocimiento de su trabajo sí muchas gracias uno de los proyectos también está en un futuro desde que estaba en esta misma administración para el anterior director de Protección Civil de hacer una nueva unidad de Protección Civil que desafortunadamente en esta administración ya no se pudo realizar pero si valía la pena en un futuro que retomaran el dato pues si quieren darle el nombramiento a una nueva unidad de Protección Civil como va a sustentar el obrero Ortiz González yo sí pediría y sugeriría que eso quedara pendiente sin embargo sí es un reconocimiento a la trayectoria de esta persona y aunque no lo hagamos presencial sí hacerlo por parte de nuestro presidente municipal y por parte de nuestra comisión si estás de acuerdo sí, claro que sí por mi parte estoy de acuerdo de igual manera a lo mejor pueden estar no sé cinco, seis, siete personas y entregarle a lo mejor su reconocimiento en la fecha que usted menciona acá el día 19 de septiembre que lo pudieran citar que desafortunadamente por las instituciones que usted menciona pues tenemos que dar el ejemplo y al final de cuentas a lo mejor se pudiera hacer de manera virtual también si hay una de las opciones pero a lo mejor no dejar pasar la fecha y ya cuando la situación no lo permita pues que le puedan hacer un evento más más este más en forma ¿no? porque sí definitivamente entonces sí tenemos ese riesgo de contagio no podemos exponer pero sí por mi parte estoy de acuerdo estoy de acuerdo que lo manifieste levantando su mano entonces aprobado muy bien y nos pasamos al punto número siete que se refiere a puntos varios sí puntos varios tenemos uno que quiero hacer el uso de la voz a la capitán Daniel Torres que es en relación a una solicitud de una gasolinera gracias doctor hace más de un año como dos meses el señor Cristín Martín Romero solicita la factibilidad para la construcción de una gasolinera en Caminos que trabajaba 1098 en aquel entonces su dictamen de estudio de riesgo a través de la Unidad Estatal de Protección Civil que es uno de los requisitos que nosotros solicitamos este dictamen fue rechazado de hecho se llegó a la comisión y en la comisión se negó la autorización para la construcción de esta gasolinera obviamente no cumple con los parámetros en aquel entonces hoy el dictamen del estudio de riesgo tiene condicionado al municipio si el municipio lo toca porque ya cumplió con aquellos requisitos en aquel entonces si el municipio lo aprueba podemos podemos darle la factibilidad para para esta reconstrucción de esta gasolinera dedicada a los que voy a mencionar Caminos Santabá para 1098 él ya presenta algunos documentos hay que hacer la visita nuevamente hay que ver si realmente está cumpliendo como pueden mencionar aquí pero si como la comisión en aquel entonces se había negado a la construcción ahora vuelvo a plantear el tema dentro de la comisión pero ahora si ya con un dictamen ya condicionado al municipio si el municipio se lo otorga ya es responsabilidad si me permiten el uso de la voz en aquella ocasión se negó en base a un dictamen que nos llegó donde no era factible en ese momento hacer la autorización de la gasolinera y ese dictamen fue a través de protección civil del estado actualmente protección civil del estado estoy de acuerdo si es factible ustedes como municipio hagan su su dictamen correspondiente y ya ya lo vuelvan si se autoriza pero ahora ustedes van a determinar si cumple con todos los documentos y requisitos que les damos por parte de protección civil obviamente basados a reglamentos pues podemos darle la 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 facultad pero yo quería que dentro de la comisión quedara el sí o el no ok si me lo permiten nosotros en esta administración nos han enseñado a decir pues ser positivos y siempre apoyar sobre todo principalmente en esos tiempos en la economía obviamente se pone en riesgo a la población si en un momento dado esta gasolinera cumple con los requisitos para poder para instalarse este no que nos lo hagan que ustedes como protección civil nos hagan el dictamen correspondiente y nosotros si vemos que no hay ningún inconveniente no tendríamos por qué no por qué negar la 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 tiene la experiencia y quien tiene de alguna manera los lineamientos que ellos deben descubrir pues son ustedes entonces yo creo que si nos dan ustedes un parámetro del decir por qué sí o por qué no y también aclarar que si es no porque no reúne las condiciones pues le vamos a decir que no ¿sí? ¿me acuerdo? pues eso entonces ahí cada le vamos a pedir a darle continuidad y que que se apruebe depende del resultado de de los lineamientos que demos si eso no pues obviamente no cumplió pero que si se aprueben la comisión para restaurarlo o sea todo depende del resultado de sí pero usted lo menciona que en este momento lo aprobamos en ese momento quedó el no porque no el dictamen salió no favor hoy estamos pidiendo el sí pero depende del resultado de los lineamientos que nosotros le pongamos que cumpla porque ya salió positivo pero sería conveniente que primero haga la visita ah no claro nosotros tenemos que o sea no podemos darle el dictamen mañana que ya salió la comisión no que la comisión nos diga si cumple con todos los lineamientos de la Constitución Civil se autoriza si no cumple no se no se si se puede si aquí lo entiendo de tal manera que usted usted nos entrega decirle oye pues vente dentro de 15 días o dentro de un mes para que nos digas el sí o que nos digas el no quedaría de la siguiente manera la votación quedaría de la siguiente manera si Protección Civil ve la factibilidad nosotros de antemano damos respuesta positiva a la autorización si Protección Civil dice que no no se da la autorización si es así capitán o igual doctor para la próxima semana nos vamos a reunir yo creo que también depende de que el capitán el día que haga la visita nos cite y nos dé a conocer el dictamen y ya de ahí ya nomás lo aprobamos o no o sería nomás yo sugiero que haya el documento de Protección Civil pros, contras como ellos lo revisen de acuerdo al reglamento yo no tengo inconveniente de venir una vez dos veces tres cinco lo que se necesita obviamente porque hay un no entonces ¿por qué? por esto porque no cumplía con los requisitos ayer el documento que yo traigo ahora era un no ahora el documento dice que sí pero ahora necesitamos un no pero le dan la facultad que usted valores como municipio como municipio autónomo si ya se hace el proceso adelante yo tú dices aquí está esto ya hablé esto esto no es tan viable entonces ya consideramos en ese momento para adelante o hasta ahí se quedó de vuelta creo conveniente que sí se haga la petición directamente yo tengo cinco días porque ya creo cinco días para darle respuesta si le dije si no le doy respuesta en cinco días ellos lo toman cinco días pero le podemos dar la respuesta de la siguiente manera que el día de hoy 27 de agosto se ve el tema y la cual la comisión decidió que ustedes hagan la visita y que posteriori la visita hacemos una nueva reunión entonces en cinco días la respuesta significa que ya vimos el tema pero no significa hasta en la próxima espera de las observaciones y las intervenciones de la dirección de protección civil a su cargo obviamente le estamos dando una contestación dentro de cinco días se está dando atención a la solicitud me parece bien yo lo hago por escrito por favor yo lo hago por escrito para que tengamos el martes muy bien y en lo que se refiere al punto 8 que es la clausura bueno muchas gracias siendo exactamente las 15 horas del día 27 de agosto de viernes de 2021 damos por clausurada la sesión número 17 de la comisión de protección civil y bomberos agradeciendo de antemano a todos ustedes por su presencia y su participación y también gracias al capitán Daniel por su visita muchas gracias 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 Gracias.